Padre Nuestro Hoy tu nombre lo sabe a justicia, lo sabe a esperanza y a gloria a tu reino Hoy tu nombre lo sabe a justicia, lo sabe a esperanza y a gloria a tu reino Padre Nuestro, Padre Nuestro, no eres Dios que se queda en su cielo Padre Nuestro, Padre Nuestro, no eres Dios que se queda en su cielo Tu alientas a los que luchan para que llegue tu reino Tu alientas a los que luchan para que llegue tu reino Padre Nuestro, que sudas a diario, en la piel del que arranca el sustento Padre Nuestro, que sudas a diario, en la piel del que arranca el sustento Que a ninguno le falte el trabajo, que el pan es más pan cuando hubo el esfuerzo Que a ninguno le falte el trabajo, que el pan es más pan cuando hubo el esfuerzo Padre Nuestro, Padre Nuestro, no eres Dios que se queda en su cielo Padre Nuestro, Padre Nuestro, no eres Dios que se queda en su cielo Tu alientas a los que luchan para que llegue tu reino Tu alientas a los que luchan para que llegue tu reino Padre Nuestro, que no guardas nunca Contra nadie, venganza o desprecio Que te olvidas de ofensas y agravios y pides que todos también perdonemos Padre Nuestro, Padre Nuestro, Padre Nuestro, no eres Dios que se queda en su cielo Padre Nuestro, Padre Nuestro, no eres Dios que se queda en su cielo Padre Nuestro, Padre Nuestro, no eres Dios que se queda en su cielo